Roberto Centero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estupendamente, gracias a Dios. Feliz año a todos. Feliz año, Roberto, y te envío un abrazo fuerte y de corazón. Oye, a mí esto me preocupa, y claro, hay que tomarlo un poco a broma, por no llorar. Si dividimos entre madrileños, creo que a ti, que dispones de una casa de unos cuantos metros cuadrados, te tocan 20 o 30 de fuera, los tienes que empadronar en tu casa. No sé si estás dispuesto. No, para nada, pero vamos a ver. El tema está muy mal, pero no por los inmigrantes. Y os lo voy a tratar de explicar, porque, vamos a ver, esta cuestión de las elecciones generales, la estoy siguiendo con particular cuidado, porque, al igual que opina mi admirada Díaz Ayuso, creo que nos jugamos realmente, si tenemos otros años más a Sánchez, eso es la ruina de España. Pero miren ustedes, a pesar, para ello, el tema me ha importado hasta el punto de haberle encargado a una empresa que es la que más garantías me ofrece, que es Sociométrica y Servicios, qué posibilidades tendría Sánchez de ganar las elecciones. Y la conclusión, señoras y señores, a pesar del desastre económico en el que este miserable traidor nos ha sumido, a pesar de haber empobrecido a nueve de cada diez familias, a pesar de habernos endeudado más que a nadie, a pesar de tener el paro más alto de Europa y de la OCDE, y a pesar de haber pactado con terroristas y criminales golpistas la destrucción de España, Sánchez, señoras y señores, querido Eurico, puede ganar las elecciones. Sí, bueno. Sí, pero te voy a explicar las razones, porque una cosa es decirlo así y otra cosa es dar la frase. El punto de partida para llegar a esta conclusión han sido las últimas encuestas de final de diciembre. Naturalmente, he ignorado, total y absolutamente, porque no merece la pena ni mirarlas, la del CIS, la del país y la del español. Y al final me he quedado con las tres encuestas más favorables a la derecha. Más favorables a la derecha. La de Sigma 2 para El Mundo, que da a la derecha 157 escaños. La de Sigma 2 para Antena 3, que da 182, cosa rarísima que haya esta diferencia siendo Sigma 2 quien la ha hecho. Que puede haber una diferencia de una semana o diez días, pero me parece mucho a pesar de todo. Y Sociométrica y Servicios, que es la que más garantías me ofrece, 183. He hallado la media y salen 184. Naturalmente, estas encuestas han despertado una euforia verdaderamente impresionante, sobre todo en el PP, pero también en Vox. Lo cual les ha llevado a tomar unas decisiones a las que luego me referiré, que les pueden ser mortales de necesidad. Pero no es por aquí por donde Sánchez iba a ganar. ¿Qué es lo que ha hecho Sociométrica y Servicios? Pues una cosa muy sencilla. La gente no conoce bien cómo funciona el sistema electoral español. Saben que hay una cosa que se llama la ley DONT, que se inventaron esta panda de traidores de la transición y que nos lleva a una situación absolutamente disparatada. La ley DONT le da una ventaja enorme al partido más votado. Me dirás, Eurico, bueno, pero el partido más votado es el PP. Efectivamente, en las encuestas, tal como están ahora, pero si el PP y Podemos, solo con que el PP y Podemos se pongan de acuerdo, que ya lo están porque están en el gobierno, y llegado el momento procesal oportuno, pues no me cabe la menor duda que si ven que las cosas no se arreglan por otro lado, que no se van a arreglar, sino que se van a estropear, se pueden unir y entonces presentarse como un frente popular, igual repitiendo febrero del año 36. Bien, ¿qué pasa entonces? Bueno, lo que me ha calculado Sociométrica y Servicios es que si esto ocurre, estaría, porque básicamente, explicado muy rápidamente, los restos se los lleva siempre el más votado, estarían en 175 más menos 2. O sea, pueden ser 173 o 177. Las peligrosas, perdona un paréntesis mínimo, Roberto, que me está interesando, además lo estás explicando muy bien, como lo hace siempre, las peligrosas son las provincias no de tres escaños, bueno, Soria tiene dos, sino las de cuatro, las de cinco y las de seis. Ahí es donde, lo que se llama comúnmente la ley DONT, que es un reparto matemático de restos, ahí es donde hace estragos y fastidia, y hace que se desperdicien cientos de miles de votos en España, y se los da el partido más votado, como bien dice Centeno. Efectivamente. Bueno, entonces, por lo tanto, tomando esta decisión, que yo no tengo la menor duda de que la tomaría, porque ¿a dónde van a ir si pierden las elecciones toda esta chusma de Podemos? O sea, que tendrían que aceptar, y ponerse de acuerdo es muy sencillo, porque lo hacen en base a lo que digan las últimas encuestas. Bien, quiero decir en cuanto a las listas que tuvieran que confeccionar. Bien, de todas maneras, con esta acción por parte de PSOE y Podemos, que Feijóo, puedes darla por hecha, puedes darla por hecha. Bien, todavía no tendrían garantizado el tema. Tienen más cosas. Tienen el voto por correo, que va a ser 100% para el PSOE, y pueden también arañar de la parte esta que has mencionado y que menciona Eduardo Inda, de los inmigrantes. Pero eso es más complicado. Primero, no es tan sencillo, luego canta mucho y tienen otra manera mucho más sencilla de hacerlo. Yo le he preguntado a estas personas, vosotros, ¿qué le recomendaríais a Sánchez para ganar las elecciones? Que no les quepa duda, Feijóo, esto es lo que están haciendo, y Santiago, esto es lo que están haciendo en Moncloa. Hacer un montón de encuestas, no del CIS naturalmente, sino de verdad, para ver qué colectivos, porque lo que necesita entonces, para tener garantizado absolutamente, absolutamente, la continuidad, es, según Sociométrica y Servicios, un 1%, comprar un 1% de votos, son 250.000 votos. Y para ello, bueno, ellos le están identificando, están tratando de identificar, y eso se lo van a hacer gente que sabe hacerlo, no los del CIS, insisto, sino gente a la que pagan que sabe hacerlo, aquellos colectivos que pueden comprar con más facilidad. Por ejemplo, los taxistas, por ejemplo, los autónomos, por ejemplo, aquellas personas que necesitan un sonotone para oír, y se lo pueden comprar. Es decir, tienen muy fácil, tirando de chequera, ya lo han hecho, ya lo han hecho a fin de año, para intentar influir, ya veremos cuánto, en las elecciones municipales, y autonómicas, y lo han hecho masivamente con los pensionistas, que es absolutamente de locos lo que han hecho. Pero lo han hecho, y ahí está. Bien, entonces, en pocas palabras, resumiendo, el comprar un 1% de votos entra dentro de las posibilidades económicas del satrapa guerra civilista. Y, por lo tanto, la posibilidad de ganar las elecciones es total, porque luego después todavía tiene algunas en la manga, porque tiene a Indra, y tiene otra serie de cosas, como pueden ser los inmigrantes, que puede llegar hasta donde lo considere necesario. Y le convenga a él. ¿Qué errores? Bueno, el resumen, y perdón, porque termino muy rápidamente. Venga, dale. No tiene, lo que estoy diciendo es, no tiene margen ninguno, ahora mismo, a día de hoy, no tiene margen ninguno, ni PP ni Vox, para ganar las elecciones. Y lo están despilfarrando. Bueno, lo último que ha hecho, porque las ha hecho de todos los colores, el señor Feijó, porque no presentar una moción de censura en un mes de diciembre negro, que ha sido el mes más negro para España, desde precisamente febrero del 36, y no ha sido suficiente para presentar una moción de censura, y para haber abandonado, como lo he repetido y sigo repitiendo, para haber abandonado un parlamento criminal, que eso les hubiera obligado, por el escándalo mundial que se hubiera organizado, a convocar elecciones de inmediato, bueno, ahora ha hecho una cosa, que es inaudita, es decir, lo último que ha hecho, es que, los Sorayos, han vuelto en masa, al timón de Génova. ¿Quiénes son los Sorayos? Los Sorayos, para aquellos que no lo sepan, son, la guardia pretoriana, de Soraya, sale de Santa María, la que más daño ha hecho este país, después de la presionaria. Bien, estos tíos, estos tíos, los Sorayos, salvaron de la quiebra al país, y a la sexta, y son tres veces traidores, traicionaron a España, traicionaron a los españoles, y traicionaron a sus votantes, porque dejaron intacta, toda la legislación liberticida de Zapatero, que habían jurado, que iban a quitar, desde, bueno, desde todo, desde la ley de violencia de género, a la ley del Frente Popular, la ley de memoria del Frente Popular, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de, el tema de, el tema, perdón, el leitmotiv, que saca ahora, el señor Feijó, centrismo, moderación, y tranquilidad, y tal. Bueno, mire, el señor Feijó, a usted solamente, le votan, le votan, porque quieren echar al otro, porque si no fuera porque quieren echar al otro, le iban a votar a usted 17, los mismos que Arribadas. Bueno, no es un mal argumento, ¿eh? Dices, es que te han votado porque, bueno, ya, joder, pues que me voten, por lo que sea, pero que me voten. Es, es la razón esencial, porque hay millones de personas, que van a votar a Feijó, tapándose la nariz, para que el otro, no gobierne, pero me temo, por las cifras que les acabo de dar, que ni aún así, lo van a conseguir. Bueno, pues, estaremos, creo que es la tercera vez que lo digo esta semana, que nadie me considere blasfemo ni sacrílego, sino todo lo contrario, me encanta releer las, las sagradas escrituras, por varias razones, no solamente por razones religiosas, sino por otras muchas. Estaremos, como decía nuestro Señor Jesucristo, Roberto, atentos y vigilantes, porque no sabemos el día ni la hora, desde luego el día y la hora, en la que el figura nos la va a preparar. Cuídate mucho, amigo, feliz año, y te envío un abrazo. Lo mismo digo para todos. Un abrazo, Roberto.